Vamos a hacer unos cubitos de sábila, aloe vera. Ya tenemos la sábila aquí pelada, bueno, nos quedará una cascarita, pero eso no importa, eso no queda acepta. Vamos a licuarlo. Para ponerla a congelar, para hacer nuestro cubito de sábila, para el rostro y también se puede utilizar si quieren hacer algún cosmético. Vertemos en la licuadora, vamos a licuarlo. Listo, vamos a incorporar nuestro licuado de sábila para hacer nuestro cubito. Está como espumoso para darle su tiempo a que baje. Vamos a esperar a que baje y ya luego vertemos porque está como espumoso. Listo, me dio para dos. Este pequeñito voy a tapar y vamos a congelarlo y este también. Ya más tarde le muestro el resultado, unas 5 o 6 horas, ya creo que ya están congelados. De esta manera cuando estén congelados yo les muestro el resultado. Ahora ya los cubitos ya los saqué, bueno los saqué al otro día porque para que se congelaron bien, están correctamente congelaron. Ya. 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 Ya.